4, 3, 2, 1, larga, larga la primera tanda de la clasificación de la categoría N3 Life Se quedó al parecer en la salida el auto de Tamarugal El auto de Javier Campillá y perdieron unos segundos en la salida Aquí, frente a nosotros, aquí en la torre, Germán Lyon y Rodrigo Chacón por fuera, por la escena, frente a la moneda Javier Campillá y Rodríguez con el número 57 Así es, y el 55 Héctor, a él el marco Antonio Espinoza habían tenido problemas en el movimiento Javier Campillá y Rodríguez con el movimiento, a él el chave se limpia, la puerta se nota igual, de paso más a braza Javier Campillá y Rodríguez con el movimiento, a él el marco Antonio Espinoza La máquina número 55 de Aedo, tercero, Chávez y Norambuena, muy después Javier Campillá y Juan Pablo Rodríguez Fue la primera tanda de la categoría N3 Life Vamos a los tiempos Siguiente hermano, daño, 2 minutos, 17 segundos, segundo Héctor Aedo, 1, 17